La peña madridista linense llevó a cabo el acto de elección de la candidata a reina de la feria. Todo transcurrió dentro de un ambiente muy ameno y festivo y fueron cinco las jóvenes que se presentaron a esta elección. El jurado, tras una deliberación muy difícil, decidió que Patricia Navarro Pérez, de 20 años universitaria, fuera la representante de la entidad en el acto de elección de la reina de la velada y fiestas de la línea. Gracias por ver el video.